o lobo cuál es lo cual es la estrategia no sé encontrarnos en el centro tengo espada de hierro muchacho tengo tres arcos se me moría acá en directo voy full iron ¿se le descubres? creo, sí, yo voy rápido, yo voy rápido tengo como los dedos en tu mijo no, no alcance a llegar, alcance a llegar, uff, alcance por una creo que lo que es los dan justos, estoy en el centro lobo pantalón, zapatos, tembitas, tengo tres mecheros, siete TNT, piedra, arcos mechero, toma, ¿tienes arcos? sí Ah, mira manzanas de oro, ¿cuántas tienes? Ninguna Mira, ahí hay varias No, 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 no Como si tengo otras cosas No Este piro está acá abajo Y a riesgo Por la patria El enemigo Y la luz La luz Muerto Lugo Muerto Ese merecía ¿Cuántos quedan? El problema es que, es que no sé A ver si logramos ganar estas ya para terminar No me voy a pegar todavía en esa rata Sí ¿Pero cuántos quedan? Uy, pues me asusté, pensé que se le gustó la mano Eh, ya me iba a matar, ¿no? Animal Eh, cabrón, sí Animal de monte Pues, ¿sabe qué? Es que, yo, yo me cansé de la vida Corre, hijo de puta ¿Vas a reventarlo? Pum Espere, yo quiero reventar esto Piro manos everywhere Pero necesito más, tiene más dinamita Ah, mierda Abajo, abajo De ahí, toda, toda esa que hay allá en el piso No, no, no la quiten, no la quiten No, no la quiten, no la quiten Ya, ya, te calmas animal Yo creo que yo creo que yo creo que Pero, o sea que es una de acá Sí Deme, deme Por arriba, Pérez, la desloco por arriba No nos vaya a estallar, ¿no? Esa perra Que último Coloco una por acá arriba Otra por acá 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 Coloco Coloco A ver si puedo bajar porque en verdad no Coloco otra acá Loli Lobo Uy, mucha Zunga ¿Qué pasó? Mucha perra, yo estoy dentro Corra, corra, malpacho No, pero no se reventa toda relajada Solo tumbo el piso de abajo Todo relajado A ver si me mata mentiras Ay, te tiene hueco por acá Uy, marica Ya hostia Ya no hay mapa Tengo hambre, tengo hambre Lobo, la pelea de la verdad No, pero espera eso, marica Que estoy comiendo Que me espero ni que nada Esto es la pelea de la verdad No, no, no A punta de arco a ver A ver A punta de arco a ver A punta de arco a ver Chao Chao, ay, estamos contentos todos Bueno, suscríbanse para más Like por ti Si les ha gustado, comenten para que hacer el próximo video Adiós Chau Chau Chau